Me encuentro en el monumento a Ninko. Ahí pueden ver la tatua. Voy a echar varias personas para que más o menos vean el tamaño de la tatua. También donde me encuentro. Estilo así tipo griego. Me voy a salir para que vean también. Estoy ahorita en Washington. En la capital. En la capital. Ahí está. Ese es el obelisco. Me voy a bajar un poco. Al fondo estaba otro monumento. Y el obelisco a la izquierda creo que está el Capitolio. Si no me falla mi ubicación. Ahí está el obelisco. Y acá está el monumento. Pero no estaba en la marcha. No estaba en la marcha. Está en la marcha. Ahí está. ¡Gracias!